La noticia urgente llega desde Hong Kong, atención porque manifestantes asaltan el parlamento en el aniversario de la cesión de soberanía a China. Imágenes que llegan desde el país asiático, han conseguido entrar al congreso, estaban atrincherados decenas de policías y están vandalizando el edificio. Estas imágenes correspondientes a lo que ocurre en el interior de la sede del legislativo, los manifestantes de Hong Kong demandan la retirada completa del polémico proyecto de ley de extradición, la dimisión de la jefa del ejecutivo local, Carrie Lam, la puesta en libertad de todos los detenidos en los enfrentamientos con la policía el mes pasado. Ojo que estas protestas ya llevan algunas semanas y han obligado, por cierto, a celebrar la conmemoración del retorno a China de la soberanía sobre Hong Kong por primera vez en el interior del centro de convenciones de la ciudad. Decenas de manifestantes entonces en la noticia urgente. Han atacado y asaltado el parlamento de Hong Kong durante las protestas convocadas por el vigésimo segundo aniversario del traspaso de la soberanía sobre la ciudad a China por parte del Reino Unido. Las movilizaciones coinciden con la indignación provocada por el proyecto de ley de extradición que permitiría a las autoridades extraditar a China continental a ciudadanos de la ciudad semiautónoma. ¡Gracias!